El día en que todo pasó, pasó para viejo, para mal De la mano nos miramos a los ojos y subimos Que ya nada volvería a ser igual No pudimos reaccionar y yo ya te invitaba a salir de aquí Y me enamoraste de ti Y yo me enamoré de ti Y ahora eres parte de mi historia Y ahora eres parte de mi historia Luego hicimos el amor mil veces Y mil veces más sin amor, cada vez mejor Si lo pudies bien saber los demás Creceríamos la envidia de toda esta ciudad Nunca nadie la pasó tan bien Procuramos estar siempre juntos Y fuiste todo para mí Y yo fui solo para ti Y ahora eres parte de mi historia Y ahora eres parte de mi historia No habla nada El día en que todo terminó, terminó para bien o para mal No hay nada que no destruya el tiempo, lo siento, esa es la única verdad Y aunque ya está de más, necesitaba yo escribirte algo así Pues yo sigo pensando en ti, espero que ojeses en mí Porque eres parte de mi historia 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 Porque eres parte de mi historia